Hola chicos que tal muy bonito día bienvenidos una vez más a este es el canal de este espacio me da mucho pero mucho gusto aquí en un video más con todos ustedes el día de hoy chicos ahora si van a disculpar el set, mi cara y todo estoy en bodega chicos esta es mi bodeguita nueva todavía no tengo muchas cosas prácticamente es el área donde ahorita estoy trabajando donde empaqué todo, donde doy por terminado todos los pedidos no les había podido grabar, hemos tenido mucho trabajo gracias a Dios bastantes pedidos, todos los que se tienen que ir para la temporada de febrero aún chicos esta semana salen pedidos para esas fechas entonces esta semana, hoy es día martes, estamos haciendo hasta lo imposible para que todos salgan y es por eso que me voy a ir súper rápido aquí anda de hecho Belita ayudándome a empaquetar y ya como si grabo allá arriba en casa tengo que estar subiendo y bajando cosas subiendo y bajando cosas entonces dije no ya grabo aquí en bodega, no voy a pintar aquí van a remodelar todo sale pero denme un poquito de chance este y bueno recuerden que soy comisionista tenemos comisiones, cobro el 20% sobre cualquier comisión el día sábado también los invito a mi venta directa y les quiero enseñar unas cositas súper rápido, me voy a ir de volada pasamos a la tienda de Tengda, ellos están en talleros de granaditas número 171 el local es el 48 dentro de la plaza pasaje metro Tepito y ahí compramos un multicontacto, me costó 80 pesos la verdad es que este es muy útil para todos los techos de hecho yo me voy a comprar uno, ahorita para todos los que tenemos así negocios o trabajamos computadora, celular y todo a la vez este está genial, este ahí lo van a encontrar en un costo de 80 pesos Tengda, es una tienda muy conocida por todos nosotros y vean viene algo así, te sirve para cable USB, celular, cargador, todo, todo, todo encendido y apagado, ahí está, 80 pesos y pues viene en bonita presentación también ahí van a poder encontrar unos platitos se han ido un buen de cajas chicos sin grabar ahora sí cañón, hemos estado sacando un buen de cajas diario hemos terminado de trabajar muy tarde entonces se han ido muchas pero muchas cajas sin grabar disculparan esa parte pero pues ni modo chicos prefiero que se vayan ahora sí sus pedidos estos platitos están súper bellos de hecho qué mala onda mi mamá los compró y no me trajo uno para Belita ni hubiera obsequiado uno este es un juego de platito, cuchara, vasito para los bebés está muy bonito, te lo dan así en cajita viene el plato grande, el plato chiquito, el vasito, cucharita y tenedor se ven muy bonitos y vienen de animal tosca, guay estos ahí en Tengda tienen un costo de 100 pesos la pieza y son como de acrílico, ¿cómo se llama? este tiene un nombre en especial dice fibra de bambú un set de, un set para niños de fibra de bambú entonces está muy bonito pingüinito por ejemplo dinosaurios qué tal, qué tal dinosaurios, vean dinosaurios también para los pequeñitos de cinco piezas vaquitas para las gorditas del canal para nuestras bellas velitas y fresitas son algunos de los muertos que pueden encontrar ahí sin 100 pesos la pieza está muy bien porque en otros lados están hasta en 150 yo los he llegado a ver hasta en 150 entonces pues si vayan ahí qué más compramos de Tengda compramos ok plumones de 32 también van a encontrar con ellos mucho estos plumones estos blancos de botecito son de 32 pesos con 12 piezas son de estos blancos pero son de doble punta esto se vende mucho ahorita la papelería se vende bastante los pequeños ya van a salir de vacaciones ¿no? en agosto ¿cuándo salen? todavía les falta pero se empieza a, mis clientes empiezan a surtir esto porque ya se viene el regreso a clases de hecho va a empezar a venir la temporada en que van a encargar mochilas papelería y nos vuelven locos con las mochilas 32 pesos también hay una por el tiempo ahora todo eso es de la tienda de Tengda me pasé a lo que fue el local 95 ellos son chacharitas Beto y de ahí compré varias cosas bueno más bien este pedido lo hizo mi mamá chacharitas Beto local 95 están en la plaza mesones en el local número 129 perdón locales 95 también ya muy conocidos chacharitas Beto un proveedor de papelería muy padre también ay no encuentro ok compramos tres tablas para papel estas me costaron 28 pesos de hecho estas pues están a muy buen precio las he llegado también a ver algo caras en otros lados este pedido lo va a reconocer una de mis clientas ella trabaja mucho en Expos y me le va muy bien nos hace constantes pedidos compra estas tablitas de 28 pesos es para poner tu papel están bien padres yo tengo una por ahí mía pero es de los de los BT21 vean curomita nos vamos con Hello Kitty nos vamos con curomita va ahí está tres por bueno tres cada una en 28 pesitos de ahí lo siguiente que compré unos plumones estos el precio está elevado pero lo que yo entiendo mi mamá es que me dijo que eran originales son edición Harry Potter costaron 350 pero pues si alguien lo busca o lo requiere para sus pedidos adelante vean se los enseño va no sé su etiqueta así trae el etiquetado no sé si realmente sean originales sea licencia no lo sé esta mercancía la desconozco vienen bien padres trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 8 por 5 40 40 plumones todos traen el serigrafiado de este personaje va si tú andas buscando algo así o requieres de esta mercancía que ya sabes en dónde si se oye trae lo que es esta calcomanía y este vale hablo chicos si escuchan un poquito de ruido mi esposo está encitando caja que es con la que se vaya este pedido no se molesten como les digo yo prefiero grabarles antes de que se vaya la mercancía 350 pues si lo requieres ahí está la bolsita de 350 va va siguiente producto compramos estos stickers tienen un costo de 17 pesos y esto te puedo decir que la verdad a mí sí me gustan mucho porque tienen bastantes modelos 17 pesos así pero vienen planillas te voy a decir exactamente cuántas planillas trae cada bolsita ya tiene 1 2 3 4 5 fácilmente yo sí podría dar la planilla completa en 10 pesos y mía te checa están muy bonitos porque traen como holograma traen ahí algo brilloso ya viste y tienen mucho modelo de hecho tienen una reja completa de este stickers estos ni siquiera los vas a encontrar en San Ciprián yo no los he llegado a ver en San Ciprián más que ahí en mesones pues en mesones puedes encontrar además papelería variada compramos modelitos como de BT21 algunos modelitos de Merlina Merlina agarró mucha fuerza Stitch que ese nunca se va a dejar de vender vean cuántos Stitch trae recuerden que la bolsita trae 5 planillas por 17 pesos Kuromi bueno estos son algunos de los modelos que se le trajeron a mi clienta pero hay mucha variedad Hello Kitty así como en vestiditos toda la onda Minions ay a mí los Minions me encantan Hello con la papallera One Piece One Piece Pokémon Pokémon también tiene mucha fuerza ahorita el que va a empezar a agarrar un poquito de fuerza también va a hacer Mario Bros con la película de por sí Mario siempre se ha vendido ok unas crayolas de 75 pesos estas me gustaron ven están muy bonitas son estas crayolitas estas son de la marca Trine y dice que son crayolas súper suaves pero son como retráctiles están muy económicas de hecho me gustaron bien y déjenme decirles que en algún momento yo vendí unas diferentes ajá pero estos son como ajá escrayones girables pero trae un pincel súper suaves no tóxicos colores vivos por si buscan igual así están muy padres estas crayolas 75 pesos igual ahí con ellos déjenme ver qué mal watch este esta bolsa de este folder de ciplo tuvo un costo con ellos de 145 pesos la docena igual personaje de Sanrio déjenle enseño cómo viene vamos a ver traemos el todo así como de Melody ya saben que estos se venden mucho Melody Melody ay miren el cinnamorol precioso cinnamorol preciosísimo este cinnamorol que viene en su tacita ese diseño en lo especial siempre me ha gustado tenemos acá kuromi con la dona kuromita y ahí este está genial el dúo perfecto Melody y kuromi son algunos de los modelos que trae esta cajita bueno esta bolsita 145 en la bolsa la verdad chicos es que hay mucha demanda en lo que es personaje de Hello Kitty y sus amigos que es todo lo de Sandrio pero déjenme decirle que tiene ahorita está teniendo muchos problemas personajes chicos hay mucha complicación verdad aquí hay mercancía de personajes antes existía todo lo kawaii es lo que teníamos platicando mi mamá y yo antes todo era kawaii 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 todo cuando empezó la patilería kawaii y demás empezó a salir personaje empezó a salir Hello Kitty sobre todo que ya lleva más de un año con bastante fuerza pero desafortunadamente ahorita hay mucha dificultad en adquirir la mercancía por la licencia chicos por el permiso de la marca ahí tienes en las que ya de plano ya no te están donde yo me surte antes venían mucho Kitty ahorita ya no y eso afecta mucho porque bueno las marcas originales pues están en el derecho de pues poner estos límites entonces pues todavía que se pueda accesar adelante algunas cosas si son difíciles de conseguir otras no tanto y esperamos que las podamos seguir consiguiendo yo me imagino que va a llegar el momento en que ya no yo me imagino así como veo la situación pero mientras esté pues hay que aprovecharla ahora chicos me pasé a lo que fue este ahí en papelería kawaii Eli los gemelos estos que están en el mercado de San si vean también recuerdenlos compré lo que fueron estos estos son este sacapuntas manuales pero ahorita igual también llegaron la edición de kuromi muy bonitos estos obviamente le metes la punta lápiz y estos están bien padres porque en el momento que el lápiz ya tenga la suficiente punta solito se va a trabar el sacapuntas ya no le va a girar y eso está muy padre porque eso permite que no se te rompa la punta son estos que se giran aquí almacenas la basurita y listo creo que estos están en un costo de 60 o 65 pesos creo que 60 están muy muy bonitos también son súper prácticos para las escuelas llegó así un modelito de sanrio que es kuromi llegó ese color en moradito así en rosita que este es otro diseño también bastante bonito estas son algunas de las compritas que ahorita les puedo grabar no chicos se han ido cajas y cajas y cajas y cajas sin poderles grabar porque pues no no me ha dado tiempo que ahora terminamos de trabajar hagan de cuenta que llego del centro como hago listas súper rápido me bajo acá a bodega y de aquí chicos no salgo hasta las 11 12 de la noche de verdad ya nada más me baño y a dormir y mañana sí pero de verdad me estoy apurando todos echando un buen de ganas para que se vayan todos los pedidos pronto ya casi nos faltan mil poquitos por cerrar ve 31 ahí está si tú estás esperando pedido conmigo te aseguro que entre miércoles jueves quedan listos todos los pedidos vete 21 se pueden encontrar ahí y también de ahí compré ah no es cierto ok mi mamá compró unas este unas libretas de merlina no las tengo aquí apuntadas bueno no tengo las listas si tengo los precios que costaron 48 pesos pero no estoy segura de donde las compro se las enseño también porque les digo que merlina está dando un buen de fuerza estoy segura que la compré en alguno de estos dos proveedores en veto bueno en mesones o en san ciprian pero le pregunto y aquí si puedo les dejo la dirección están en 48 están bien padres porque la hoja está bien esa y la merlina a mí me encanta merlina yo puedo decir que soy fan de merlina pero no sabría decirles si soy muy fan de merlina o de harley queen está medio complicada con quien te quedarías merlina o harley queen es otro diseño bueno es que las dos tienen personalidades diferentes muy parecidas pero no 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 se parecen bueno un poco las dos están medio locas bizarronas bien bueno pero harley queen pues si está loca porque es este psicóloga no vean y aparte por su guasón más loca todavía pero muy buen corazón tiene harley queen yo creo que me quedaría con harley queen 48 pesos pero merlina es muy inteligente y baila chido pero pues también la harley queen es bailarina también de un table dance también si o sea a lo mejor van a decir que estoy loca cuando ya les he dicho pero son es cierto chicos todo lo que digo es cierto harley queen es bailarina psicóloga loca se volvió así por guasón o sea muchas cosas ahora este les voy a enseñar unos cojines que estos fueron donde los compramos en la plaza venezuela o en la plaza tecna park es el local número 48 locales 16 y 17 de ahí compré cojines ahí pueden encontrar este tipo de cojines le comentaba a mi mamita que antes venían bien rellenos cada día les ponen menos relleno porque cada día está más caro todo entonces no le quieren subir al precio estos los pueden encontrar ahí en 40 pesos la pieza ahorita fueron algunos de los modelos que hay difícilmente se encuentran chicos la verdad es que luego va sobre un personaje y no lo tienen y hay que estar buscándolos cada que lleguen es medio complicado adquirirlos 40 pesos algo así vean estos entonces es un poquito complicado pero si los buscas si estás insistiendo si los vas a encontrar vean que es dich de hecho a mi tienda pues me costó un poquito trabajarlo trabajo conseguírselos bueno este que tiene todos los amiguitos de aquí está genial compré este que es este es de Ralph bueno es como de Disney vienen todos los de Disney este me encantó este sobre todo me gustó muchísimo vean esta belleza esta edición de Melody no sé cómo se llame que viene así como con moños negros y cintas negras he visto muchos videos japoneses y la sacan mucho vestida así voy a investigar su disfraz este porque me encanta 40 pesos estos también los pueden encontrar bueno de esta cajita creo que es todo lo que les voy a grabar voy a paquetarla para enseñarles más chicoelos miren pasé a la plaza de apartado ya desapareció la quita y de aquí ya se tenía que ir ya se estaba haciendo mal la bodega pasé a la calle de apartado es plaza central de Mayurión el número 14 es el local número 59 me lo memoricé porque la nota física que me dieron no trae este no trae la dirección o sea es una nota básica de remisión de ahí compré lo siguiente que espero que les guste de ahí conseguí estos espejitos de versión Hello Kitty estos me costaron 40 pesos la pieza chicos pero son diferentes vienen como con brillos si se dan cuenta ahorita los van a ver está muy bonita la presentación miren están súper bonitas ya vieron están muy padres no sé si se percate el material diferente que es como brillosito muy bonito compré esta versión en color rosita déjenme levantar un poquito el aro esta versión color rosita muy bonita se verá mejor sin el aro o con el aro chicos ustedes díganme le bajo un poco la intensidad ahí miren preciosos ya vieron y igual es de doble aumento totalmente doble aumento compré ese primer modelito este otro que me gustó es blanquito con rojito con esos destellos de brillo y este otro estos también son para una clientecita muy bonitos pesan el material es de excelente calidad 40 pesos la pieza de ahí chicos también compré estas bellezas estas me costaron 60 pesos la pieza están muy bonitas me habían encargado mucho las cosmeticeras que una vez saqué de kiti de 45 ya no las volvieron a resistir nunca chicos entonces con este proveedor encontré estas me costaron 60 pesos la pieza están hermosas son dos versiones y la verdad me gustaron muchísimo son dos versiones están súper hermosas y están grandes que creen que el material también lo cheque y es de muy buena calidad o sea hagan de cuenta que es como esa lonita pero es súper súper suavecita son grandes son vean hasta la parte de abajo tiene el bordado ya vieron bueno el material de efecto espejo y vienen así forradas estas chicos me encantaron de verdad están fascinantes vean el trabajo el bordado de la kiti bueno la carita el moño están en 50 digo 60 perdón tenían unas que estaban en 80 me habían dicho que eran todavía de muchísimo mejor calidad pero la verdad ya no traía efectivo ya no las pude comprar pero si las compro se las enseño estas chicos la verdad se las recomiendo están muy bonitas a ver si las llego a tener yo en la venta directa porque se las estaban llevando mucho espero tener vean están súper padres muy muy bonitas ya vieron tienen esta versión de hecho estas yo se las voy a sustituir a dos clientas que me las pidieron no les pide nada a las otras de hecho me están convenciendo más estas por el forrado por el diseño vienen muy hermosas vean tienen esta edición y el material de verdad es calidad de hecho lo que trabaja ese proveedor es pura pura calidad pura calidad de verdad que si tiene cosas bien bonitas y la segunda versión que cuando yo me hubiera comprado unas para mi les digo que a ver si puedo tenerlas en venta directa estas vean que hermosas igual esta es la versión rosa vean también viene ahí forrado con su telita color pastel super bonita vean que belleza chicos vean que bonitas están me gustaron mucho a mi en lo personal me gustaron mucho 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 tienen cualquiera de las dos ediciones preciosas yo cuando ustedes las tengan en manos de hecho son dos de mis clientas para los que se van a ir esto cuando las tengan en sus manos van a ver que la calidad es preciosa yo estas si las podría dar en lo doble que son este 100 pesos 120 yo creo que si lo vale están excelentes también de ahí chicos compré dos peluchitos de kitty también estas kitty me gustaron mucho son de excelente calidad también estas monitas que les compré tenían también estaban llegando muchas bolsitas de disney de hecho les llegaron unas de muchas que les voy a enseñar tenían estas dos de kitty que me encantaron pura calidad chicos vean que belleza vean que bonitas tienen un costo de 120 pesos la pieza vean que maravillosos ojos brillosos el vestido y rellenas chonchísimas relleno choncho hasta morir 120 pesos la pieza están 100 de 100 esta yo no la tengo ni siquiera esta yo la tengo y esta que trae el corazón vean esta podría ser la hija de esta pueden hacer jueguita verdad ah pues de hecho le voy a mandar a mi clienta esta y esta para que le hagan juego vean que hermosas chicos estas están bien bonitas totalmente piel de durazno el relleno magnífico vean estas de alitas igual de 120 también tenían les acaban de llegar y tenían estas bolsitas de 90 de 90 pesos que a mi me maravillaron vean estas están en 90 estas hello kitty vestida de osito también tiene aquí sus correitas esta es bolsita para niñas me gustó mucho la verdad me gustó mucho 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 vean que hermosa y este que es modelo nuevo como la melody este nunca la había visto así me gustó yo la compré el día de hoy martes tiene su correa rosita esta también me costó 90 no me acuerdo si están en 90 o 100 pesos chicos pero al parecer están en 90 mayoreo vean esta está hermosa díganme si o no nunca la había visto preciosa y de ahí también compré dos espejos que me los dieron estos en 90 pesos también estos vienen así en su cajita y estos son espejos creo que me dieron dos colores diferentes tengo una clienta que me pidió espejo de kitty ahí tienen tres modelos diferentes uno que trae peine uno que trae la cara y este a mí en especial me gustó este porque este es giratorio y aparte te sirve para montar lo que son tus este tus 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 aretitos es como el ajerito también déjame ver cómo va esto mmm creo que en buena hacia arriba no lo quiero destruir ok bueno vamos a sobreponerlo nada más ok la idea es esta chicos la idea es esta este espejito así como esto te sirve de alajerito y tiene la muñequita de la kitty y es giratorio por eso me gustó ya vieron tiene ahí dos aumentos este lado este lado tienen otro que viene más chaparrito pero trae un peine y otro que es la pura cara de hello kitty a mí me gustó este porque aparte está alto doble aumentito y el alajerito estos también nos están dando ellos en 90 pesos creo que tienen dos colores si no me estoy equivocando a ver que me zafara esto tienen ese color y tienen este que es el clarito miren miren estos dos colores y este clarito igual este se monta con su base y queda así clarito también los tienen este color bueno me tocó dos colores diferentes están muy bonitos ya vieron que traigo ahí mi colgante para mi celular están preciosos hay quienes nos compraron colgantes de celulares también bonitos 90 va también les digo que este proveedor está muy bonito trabaja cosas de calidad y ahí los pueden encontrar ahora este producto que les voy a enseñar es de girabella lo pueden encontrar tanto en girabella como en davy fashion este trío de sombritas me costó con davy fashion bueno yo lo compré en davy fashion pero es de girabella me costó 135 el trío davy fashion está dentro de la plaza número 17 chicos está bien hermosa son unas sombras de sanrio vean son muñequitas japonesas con el gorrito de sanrio en 3D sin amorol hello kitty vean que hermosas y kuromi no manches se la volaron están bien bonitas vean vienen así ay que preciosas y con espejito trae rubor trae iluminador y las sombras no esto está 100 de 100 ahí se ve mi báscula disculpen si se ve todo el tiradero pero recuerden que estoy en bodega están chulas esta es la primer es una paredita facial segundo molito kuromita vean que hermosa la kuromi vean los espejos cambian la forma de los espejos cambian igual rubor iluminador y las sombras ahí están preciosas muy bonitas y el último hello kitty que es esta están bien hermosas vean uy que bonito aquí también trae serigrafiado de hello kitty que preciosas 135 el dúo recuerden baby fashion está pues en la plaza número 17 o en jirabella que está en la plaza florida ahí está el mero mero proveedor de jirabella pues también ahí las pueden encontrar y pues estas se van así va como ven chicos las novedades que les traemos les gustarían las cosmetiquetas de kitty para venta directa están en 60 pesos chicos la verdad hay productos que cuando yo los subo a venta directa les ganemos muy poquito pero pues son productos que la verdad difícilmente se vuelven a encontrar o difícilmente los vuelven a resurtir o quizás ya nunca como las cosmetiquetas anteriores de hello kitty de 45 hasta el día de hoy no las han vuelto a resurtir ya tienen como más de un mes y no han llegado entonces a veces son cosas que ya no chicos ya no vuelven a llegar pero bueno ahí está un poquito de ah miren estas también se van a ir para mi clienta son de pachoncitas pero que creen que encontré la serie completa estas yo las compro en la calle de peña y peña sobre el corredor entre florida y peña en el corredor ahí venden ya les ha dicho que venden bolsas artesanales de frida al ladito está este proveedor de bolsitas de peluche estas me las dan en 90 ya las conocen son las pachoncitas pero la serie completa yo nunca la había visto y que creen que la única rayada que se va a llevar a serie completa es esta clienta que lleva ella me pidió mil pesos de bolsitas de kitty y lleva a pochaco vean que hermosa a pochaco lleva a lo que es hello kitty esta es la serie completa hello kitty para que la tengan y a pochaco chicos es bien difícil bien difícil kuromita vean que hermosas kuromita y melode esta es la serie completa chicos esta 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 pero bueno mi clienta fue la única que alcanzó la serie completa y se va a arrollar ok miren les voy a enseñar estos peluchones de hecho he estado lleno a la tienda y me he encontrado a varios suscriptores de verdad que les agradezco infinito por ir a los proveedores que les recomiendo este proveedor se parece cañón a kori pero tiene un buen de peluche bien bonito ya saben son regalos michelle gracias a los que nos han este recomendado república de bolivia número 77 en la colonia centro mi cliente me había cargado unos ositos de sudadera que yo saque anteriormente pero ya no están y ahí encontré con ellos estas velleno chicos vean ahorita se van a morir estas están en 120 mayoreo pero la calidad chicos es de 100 hagan de cuenta que son como esos peluches de aurora como de para bebés de esta calidad su sudadera chicos es de pana vean que bonita sudadera traen unos hoyos si se dan cuenta pues es para que les salten las orejas no ay no miren que maravilla ay no chicos estos peluches de verdad valen totalmente la pena lo tienen así en sudadera rosita la calidad chicos 100 de 100 de 100 traen aquí también su detraquitado duauly de hecho es la marca una marca de peluche muy buena y lo tienen en peluche en color verde y bonitos el material no 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 un oso de verdad de verdad vean los botones vean los diseños tan preciosos estos están en 120 la pieza me gustaron mucho mayoreo no están muy bonitos yo compre así para mi clienta vean que hermosos igual ya le quieren bajar sus orejitas pues se las quitan y listo están maravillosos y de ahí conseguí estos coalitas que me costaron 85 pesos la pieza también están bien bonitos vean que hermosos los amé si yo pudiera les juro que llenaría mi casa de peluchas soy amante a los peluchas vean el aguacate con el koala 85 de hecho de ahí también son los puertitos con traje de baño que les había enseñado estos están maravillosos estos son los que había traído los cerditos también los van a identificar porque traen su etiqueta así de doble de esa marca esos cerditos con su traje de baño visiten al foredor excelente proveedor vale chucuelos me sigo con peluchas rodrigo ubicados en la calle república de colombia de ahí compre unos peluchitos creo que esto no se los he enseñado tienen versiones de sin amor el sin amor chicos en si es un perro macho pero ahorita están sacando a sin amor o no se como le podria llamar con vestido este creo que tiene un costo de ciento están trescientos treinta ciento cincuenta por favor verijiquen el precio y no tenian luz y ahí nos anduvimos batallando con los pedidos y todo pero tienen así tienen en color bueno tienen con varios colores en vestido le llegan en diferentes modelos pero si buscan algo así para las nenas que les encanta el sin amor pero en versión niña también está así lo pueden encontrar con rodrigo a veces les cambia el color de los vestidos rosa fuchsia etcétera también tienen a lo que es el chococat que ese también es de kitty y sus amigos este va a tener un costo de ciento treinta pesos la pieza ahí con rodrigo está también de muy muy buen tamaño este me encanta este es un gatito versión negra con su paliacate que es lo que lo identifica y sus orejitas por dentro amarillas está bien bonito tamaño medianito mi bello bello chococat también van a poder encontrar lo que es esta sailor moon esta es una edición tienen dos ediciones pero según rodrigo esta es la más bonita que tienen ellos por el bordado y el trabajo esta va a tener un costo de ciento sesenta pesos viene así bien bonita también si buscan algo así vean la vestimenta idéntica a la del personaje ciento sesenta y yo le hice el juego con una gatita que estas las tienen en ellos en ciento veinte pesos la pieza la ahorita yo la conseguí tanto en color blanco como en color moradito cualquiera de las dos opciones ciento veinte o ciento treinta pesos la pieza es que a mi logo me hacen unos descuentos chicos la verdad pero luego me bajan cinco pesos más o menos pero debe estar como si no en ciento veinte en ciento treinta va pero también las pueden encontrar también vienen de muy buen tamaño y yo pues compré para de hecho le voy a mandar a mi clienta la blanquita para hacerle el juego bien para que se vaya así súper bonitas va están muy bonitas también le llegó ahorita la versión del mickey mouse enamorado mickey mouse vean este tiene un costo de ciento sesenta pesos la pieza pero vean trae ahí su su desa de flechador con alitas está muy bonito y de hecho esta clienta también se le va a mandar la mini mouse para que le haga jueguito este es el mickey mouse enamorado este chicos así se lo montan ellos pero igual le pueden pegar cuando ustedes lo tengan aquí o hacerle el detalle que gusten para que no se le mueva originalmente viene así para que ustedes lo puedan mover está súper bonita vean vean que hermosa peluche ciento sesenta este va a estar en un costo de ciento sesenta y este chicos lo compré yo por fuera la verdad es que yo nunca había visto un Pikachu tan idéntico al original este está hermoso con locura este lo encontré por error yo creo que lo va a tener muy poco lo tienen en peluches Colombia bueno en la plaza del peluche pero en la parte de afuera en los costales está en ciento diez la pieza vean tiene como de charolas chapitas y los ojos y aborregadito ya había yo comprado unos Pikachu que me habían encargado de hecho en Rodrigo unos hormiguitos también pero este el material es totalmente diferente vean hasta el muchacho dice es original y yo bueno te creeré la verdad me gustó mucho está en ciento diez vean está muy muy bonito también se va a ir para mi clienta igual este está en la plaza del peluche ya ven que ya les di la referencia que están los costales afuera ahí con ellos ahí con ellos de hecho está casi un brand de peluches bueno de regalos michelle de peluches doble ahí va por si lo necesitan sale chicos me despido de ustedes con este unicornio este chicos lo tiene también Rodrigo nunca yo lo había visto eh yo lo encontré entre ahí entre la búsqueda les digo que hoy no había tanta luz y estaba ahí yo osmeando pero me dijeron que este ya lo trabajan desde hace un año este tuvo un costo de ciento veinte pesos la pieza está bien bonito porque tiene aquí lo que son los colgantes de sus chinos súper súper bellos ya está me prepara y miren ya me voy a subir a casita me gustó mucho es de My Little Pony es un unicornio ciento treinta pesos también lo van a poder encontrar ahí en Rodrigo va chicos ok miren les comento yo entre las comisiones que me han estado encargando siempre compro peluches de más porque me gustan porque me llaman la atención a quien tengan todavía a quien tengan todavía comisión conmigo o me vaya a ser pedido tengo disponibles todos los siguientes peluches por si los quieren agregar a sus comisiones ahorita que todavía tienen tiempo de pedir peluchito pueden agregarme todos todos estos peluches va a estar disponible este yo los traigo porque a mí me gustan y también para que ustedes los vean este va a estar disponible este en ciento treinta pesos la pieza a quien guste se lo ponemos tengo una curomita dormida de ciento cincuenta pesos que esta también es de Rodrigo a quien guste se la anexo o si alguien quiere todos los peluches en conjunto para envío se los mando o si tienen cajita abierta también los pueden pedir ciento cincuenta este curomita dormida tengo este esta mini mouse esta con un costo de ciento treinta pesos la pieza esta es de Rodriguito también es grandecita ciento treinta pesos la pieza también si alguien gustó de luna que va a ser en moradito yo la mandé a mi trenta blanco quien guste también va a estar en ciento veinte les dije ¿verdad? ciento veinte tengo también lo que es un bobe esponja este chicos es piel de durazno completamente piel piel de duraznito este en ciento veinte también lo tengo disponible de hecho acá tengo la colección de los peluches que tengo disponibles voy a tener disponible una malteadita esta con un costo de ochenta y dos estos son de doble de esta tienda que les digo que trabaja pura calidad ochenta y dos pesos es una malteada de fresa con orejitas y patitas chonchita también la tengo disponible voy a tener disponible a un cerdito este de noventa este está en noventa solamente lo tengo en color rosita va noventa también de excelente calidad de la marca doble tengo esta gatita que está hermosa está con un costo de ochenta y cinco pesos también de la marca doble de este proveedor que les hablé el día de hoy es una gatita de ballet también está bien bella vean sus zapatillas el tutú también lo tengo tengo este que es un osito ya se los había enseñado con florecitas doble yo me los quería de hecho yo me los quería para mí pero ya me están molestando en mi casa que por qué tanto peluche que por qué esto que por qué el otro aquí abajo en la huelga chicos pienso llenar todo de peluche este yo creo que si yo en algún momento soy empresaria voy a ser fabricadora de peluche se los juro yo amo el peluche este este está en 128 pero esta en la parte de abajo tiene de esas bolitas antiestrés y este es el soporte que es como una macetita con flores también de la marca doble de 128 pesos voy a tener disponible este puerquito estos están en 190 son tamaño grande totalmente piel de durazno con este y estos dicen te amo donde dicen te amo a ver a ver así te amo estos son los precios que me dan a mí a estos se les va a anexar su comisión obviamente chicos se les anexa la comisión a todos vale que es el 20% porque es el precio de mayor en el que yo los compre el precio que les estoy dando entonces a todos se les anexa comisión o si quieren todos pues todos ya se le anexa la comisión lo tengo vestido de es como un conejito puerquito voy a tener este que este es un pandita bueno es un puerquito también vestido de pandita y estos traen sus bolsitas este también dice te amo y también pero estos son tamaños grandes totalmente piel de durazno calidad también estos dos y estos dos que yo no me quería deshacer de ellos pero yo Natania me están muele y muele y muele que por qué ya tanto peluche estos van a tener un costo de 90 pesos la pieza están bien bonitos son gatos vestidos de animalitos este me encantó este está vestido de reno y este está vestido como de dinosaurio rosa estos traen su bolsita y también dicen te amo miren los dos y tienen el ojo de acrílico todos estos los tengo disponibles chicos si alguien los quiere agregar a su comisión o a sus pedidos adelante por favor me los pueden me los pueden pedir y este es un Sonic también si lo quieren están 100 pesos pero este yo lo compré en la plaza del peluche está bonito es como una calidad diferente al de Rodrigo 100 pesos también quien quiera adelante y creo que son todos los que tengo si alguien lo necesita o lo requiere para que se los anexe a su caja me los piden por favor porque pues eran todos para mí pero creo que si ya un día de estos literal me van a correr de casa por tener tanto pelucherío pues los quiero mil besos bendiciones no olvides suscribirte por favor lo que sea